Medio Tiempo cumple 15 años y regresan los partidos en vivo con tres de los grandes del fútbol mexicano. El viernes Morelia recibe a la América y al terminar, Santos le hará los honores a las Chivas. Y para el sábado, La Máquina y Monterrey se enfrentarán en el Estadio Azul. Síguelo en web o en tu móvil a través de MedioTiempo.com